Anunnakis, ¿quiénes son? Antes de los antiguos dioses griegos y dioses egipcios, estaban los antiguos dioses mesopotámicos, habitantes del Medio Oriente, en los actuales Irak e Irán. Y en algunos textos de estas civilizaciones se mencionan a los Anunnakis, también llamados Anuna o Ananaki. Los Anunnakis sirvieron como los principales dioses de los antiguos sumerios, así como para los Acadios, Asirios y Babilonios, pero las descripciones sobre cuántos eran y qué papel jugaban suelen ser confusos. Eran antiguos dioses sumerios los más poderosos del panteón y descendientes de las deidades supremas, An y Ki, dios de los cielos y la diosa de la tierra. Su misión, decretar los destinos de toda la humanidad. Los mitos de la creación babilónica, por su parte, cuenta que habían 300 Anunnakis asignados a proteger el cielo y otros 300 para proteger el inframundo. Avanzamos rápidamente al siglo XIX, momento en que los arqueólogos descubrieron decenas de tablillas de arcilla babilónicas antiguas. Las colecciones eran tan vastas que la investigación y las traducciones sobre ellas continúan hasta nuestros días. El autor azerbaiyano, Secharia Sitchin, escribió un libro de 14 tablillas específicas relacionadas con Enki, el planeta 12, en donde afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnakis provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Nibiru, según Sitchin, tiene una órbita alargada de 3.600 años. Cuando Nibiru estuvo cerca de la tierra en un momento lejano, los Anunnakis decidieron acercarse al planeta hace unos 450.000 años, aterrizando en Sumeria. Se cree que los textos antiguos no son meras historias mitológicas. En lugar de ver a los Anunnakis como dioses míticos desde el cielo, estos tres hombres creyeron que los Anunnakis eran extraterrestres. Los humanos, por lo tanto, fueron obligados a servir a los maestros extraterrestres que necesitaban la riqueza mineral de la tierra para sostener su civilización. Nadie sabe qué pensaban los antiguos sumerios cuando escribieron sobre los Anunnakis. Los historiadores denuncian a los teóricos alienígenas, y estos a su vez creen que no hay manera de que las civilizaciones humanas antiguas puedan haber conocido las matemáticas complejas sin la ayuda de seres más avanzados. Esta es la primera parte acerca de los Anunnakis, uno de los temas más extensos y más místicos existentes hasta nuestros días. No sabemos realmente quiénes son, cuántos eran, de dónde vinieron, lo que sí sabemos es que dejaron una huella importante en la humanidad. ¿Conoces algo más acerca de estos fascinantes seres? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, espera la segunda parte y nos vemos pronto desde un lugar maldito. Sin miedo Omar Cruz, hasta la próxima.